Música Instituto de enseñanza secundaria Antonio Gala del Mame del Río donde este año se ha puesto en marcha un nuevo ciclo de grado superior de energías renovables gracias a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que gestiona Ciudadanos quiero pediros que el 19 de junio votéis al Partido Naranja al Partido de la Moderación, al Partido de los Liberales y al partido que ha hecho posible una demanda histórica de todos los docentes de Andalucía que es equiparar el sueldo a nivel como el que tienen el resto de compañeros de otras comunidades autónomas Vota Naranja, vota Ciudadanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.